Hola Tauro, ¿qué tal? Bien, voy a adelantarme y vamos a echar las cartas para el mes, perdón, para el año 2019, horóscopo anual. Vamos a analizar un poco cómo te puede estar yendo en este año, ¿no? En todos los aspectos. Bien, inicias el mes con las pilas, el año, el mes de enero, lo inicias con las pilas bien puestas, con mucha energía, ¿ok? Puede ser que estés culminando algún grado profesional, puede ser también que estés cumpliendo con el inicio de un nuevo proyecto, de un negocio, de un nuevo trabajo, que te estén contratando, excelente mes para hacer entrevistas de trabajo, para, no sé, para plantearte nuevos proyectos, etc., ¿no? Muy exitoso el primer mes de enero, ¿ok? Si tienes pareja, pues me indica mucha felicidad, estabilidad, armonía con la pareja. Si estás soltero, pues puede ser que empieces a conocer a alguien, pero en general no va a implicar el inicio de una relación, si es lo que estás buscando, ¿ok? Vamos a verte en este, en febrero con un poco más de, 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 de movimiento, ¿ok? Vas a tener mucho trabajo, mucho trabajo, oportunidades, moviéndote en busca de esas oportunidades, aprendiendo de todos esos proyectos que tú estés haciendo, ¿no? O trabajo. Entonces, muy bien, mucho aprendizaje, veo mucho aprendizaje. Eso me agrada mucho, 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 un aprendizaje, ganas de aprender a hacer nuevas cosas, ¿no? Como aprender a hacer nuevas actividades, no sé, nuevos métodos, etc. Lo cual te va a beneficiar mucho en tu vida profesional. Mucha búsqueda, como te digo, hay esa impaciencia tuya para marzo y para abril, ¿ok? Hay impaciencia, ganas de aprender, buscarle, buscando la forma de, 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 de superarte. Entonces, estos primeros cuatro meses van a ser muy productivos para ti porque vas a estar aprendiendo, vas a estar, este, te vamos a ver en movimiento, buscando lo que te conviene, buscando cómo obtener más ganancias, cómo obtener una mejor calidad de vida, una mejor vida, un mejor este entorno, un mejor patrimonio, ¿no? Y esto me agrada muchísimo porque al final de cuentas hay que buscar ese, ese bienestar económico, ¿no? Y hacerlo de una manera justa, de una manera correcta. Nunca hay que, este, como se dice, hacer las cosas, hacer cosas indebidas por obtener un beneficio económico. Eso sí, te lo hago saber, Tauro. Haz las cosas bien y evita cualquier tipo de corrupción, cualquier tipo de cosa mala con tal de obtener lo que te propones. Yo sé que buscas cierto estatus, que buscas, que buscas cierta vida, ¿no? Cierta riqueza o poder, no sé. Hay mucha impaciencia en ti por obtener una diferente vida, ¿no? A la que tú tienes o tener más posibilidades de las que tienes. Pero hay que buscar, ¿no? Hay que cansarse de buscar y también hay que, hay que ser, este, buenos, ¿no? Hay que ser buenas personas, buenos humanos. No caer en, este, en ilegalidades o cosas, lo que te decía, cosas negativas, cosas malas. Bien, este, pues vas a continuar, como te digo, esforzándote mucho. Puede ser que encuentres esa oportunidad que tú tanto anhelas, si es que estás buscando algo más, este, como te mencionaba, algo más grande, un trabajo más grande, no sé. Yo veo aquí mucha búsqueda. Bueno, puede que se te dé en julio, en junio, puede que se te esté dando una gran oportunidad, pero va a implicar un sacrificio, va a implicar un esfuerzo realmente intenso, realmente elevado, Tauro. Y bueno, aquí vas a tener que, pues sí, sacrificar quizás familia, sacrificar pareja, sacrificar todo lo que te hace feliz para, bueno, alcanzar aquellos éxitos que tú quieres. Te recomiendo que lo hagas, que lo hagas, pero sí va a ser algo difícil, ese tema siempre es un poco difícil, porque a veces dices, bueno, si me quedo con la familia, si le doy prioridad a la familia o al amor, no voy a ser alguien exitosa o exitoso, voy a perder mis sueños. Aquí es cuestión de cada persona, porque hay personas que, bueno, son capaces de sacrificar sus sueños por la familia, por el amor, y bueno, eso es su éxito para esas personas, ¿no? El estar en paz, yo considero que es algo muy bello, el estar en paz, el estar en armonía, pero para otras personas, aceptar únicamente quedarse con lo que tienen es realmente muy doloroso. Entonces, aquí sí necesitas hacerlo tú personalmente, poner en una balanza que es más importante para ti, sí, dejar a la familia, dejar a la pareja por ir por tus sueños o viceversa, ¿no? Dejar tus sueños por estar con la familia, una decisión difícil que vas a tener que afrontar en el mes de julio, en el mes de junio. Bueno, este, porque, bueno, de ello va a depender, ¿no? De ello va a depender tu felicidad. Y vemos aquí más adelante, este, mucha, mucha abundancia, mucha abundancia. Yo creo que vas a estar dejando, vas a estar abandonando a la familia, lo más probable una mudanza, lo más probable algún divorcio, alguna ruptura de pareja en el amor. Sí me implica una ruptura de pareja, un divorcio, un traslado, o, bueno, si no es así, vas a tener que dejar a tu familia en otro lugar para irte a trabajar o hacer tus actividades en otro sitio. Ok, eso me implica, y va a ser muy doloroso para ti. Ok, pero vale la pena, vale la pena porque esto te va a traer mucho, mucho éxito. Tauro, yo creo que no debes de tener miedo a los cambios. Esto puede generar para ti, de verdad, mucha felicidad. El mes de julio, mes de julio, todo lo que se te venga, que te inviten a hacer cambios en tu vida, acéptalo, atrévete, arriesgate. Como dicen por ahí, el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces, hay que arriesgarse un poco porque yo lo veo bastante bien, mira. Excelente, yo sí veo movimiento, veo movimiento, veo traslado. También vas a conocer a nuevas personas en este lugar que tú tengas que trasladarte. Y, bueno, al principio puede que te dé mucha desconfianza, falta de adaptación, quizás miedos, temores. Pero, bueno, es un proceso, dicen que, bueno, para adaptarnos a un nuevo lugar mínimo son cuatro años, ok, para adaptarnos. Entonces, imagínate, los primeros meses pues pueden ser muy, muy estresantes para ti. Pero vale la pena, vale la pena, te digo, yo veo cosas positivas, simplemente un poco de miedos, pero son internos tuyos, un poco obviamente de llanto por lo que vas a dejar atrás o por las cosas que tienes que sacrificar. Pero pues todo sacrificio tiene su recompensa y en la vida pues no sé si para bien o para mal, pero siempre nos pide sacrificar, sacrificar, ¿no? Se tiene que sacrificar muchas cosas para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Entonces te invito a que analices esta parte porque yo veo un excelente año, muchas oportunidades para ti. Ok, Tauro, entonces maravilloso, maravilloso este año para ti. Hay grandes oportunidades, grandes cambios, dolores internos, pero son solo internos. Entonces se puede tratar porque por fuera vas a estar muy bien, lo que te rodea va a estar muy bien. Veo un 2019 perfectísimo para ti, enormemente grande en todos los niveles. Pero sí, a nivel interno quizás estés, vayas a estar sintiéndote solo, sola, en soledad, sufriendo. Vas a cerrar el mes bastante melancólica y melancólico, eso sí no te lo puedo negar. También vas a cerrar el año, el mes de diciembre lo vas a cerrar con mucha nostalgia, quizás no pases tus fiestas decembrinas al lado de tu familia. Puede ser que esto te genere frustración y el estar pensando y dudando, ¿no? De si hiciste lo correcto, si estás haciendo lo correcto o si te estás equivocando. Pero bueno, es parte de la vida y la depresión siempre nos hace sentirnos de esta manera. No olvides comunicarte con las personas a las que quieres, con amigos. Te pueden estar apoyando bastante. No te cierres y no caigas en depresión a finales de año porque todo está en tu cabecita, ¿no? Porque por fuera te va a estar yendo bastante bien en el entorno, el contexto. Todo va a suceder de manera grandiosa. La única cuestión son tus dudas internas, tus temores internos, un poco de depresión, dolor, nostalgia, melancolía. Pero eso se puede tratar. Se puede tratar, bueno, conversándolo, conversándolo con familia o conversándolo con pareja. No te tienes que encerrar en ti misma, en ti mismo. Recuerda que la depresión, bueno, ya está causando bastantes estragos en la vida. Hay que buscar la forma de sanar esas heridas o de no pensar negativamente. Yo sé que tú eres muy fuerte. Así que este cambio que viene en el 2019, pues solo será un peldaño más para llegar hasta donde tú quieres llegar. Entonces, excelente, excelente 2019. Adelantándome un poco. Y bueno, yo espero que estas palabras te puedan servir y que las apliques en tus vivencias diarias. Para eso es el tarot, para aplicarlo en la vida cotidiana. Ok, entonces felicidades, feliz 2019. Y nos vemos en las próximas tiradas.